Funky Town Music presenta Los Vencedores La Familia Completa Doctor P Gran Manuel Triple Seven La Empirica y DJ Blast Mati Montez Funky Los Vencedores Si quieres batallar te vas a enfrentar como un gigante guerrero Y esto me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres rebullar ven a rebullar que hablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo por el esquecito y en el todo juego Yo no soy carro pero yo siempre salgo de bollo Y es que tengo a Jesucristo que me da su apoyo Aunque he tenido mis problemas en mi desarrollo Los he dejado bien pegados como Carlos Arroyo Tengo una vida victoriosa aquí soy bendecido Por eso eternamente vivo agradecido Hay muchos que esto no lo entienden porque no han tenido una experiencia personal como la que he vivido Es por eso que mi boca hoy se manifiesta Pues dentro de mi corazón lo que hay es una fiesta Sigo escalando la montaña subiendo las cuestas Aunque el diabito se molesta Doctor Prepárame las pinzas como el solo operación Palabras que restauran tu corazón Preparados, enfocados, sin distracción Atención porque vamos hacia la invasión Porque este vencedor no se calla y mucho menos desmaya Apúntame otra de tres sin tocar la malla Y el doctor es la profecía ¿Quién lo diría? Aliado junto a Ponky y su compañía Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres revolver venga a revolver Que hablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo por el excesito y en el todo el oro Que te dominan en estas canciones Somos lo que mucho esperaban los vencedores Lo que hace música que te edifica Lo que el pueblo oye y con ellos se identifican Así que una sin que van cayendo El enemigo trata pero sabe que vamos subiendo Saben que no estamos pa' entretener Le lo dice 347 junto a la Manuel La montamos donde sea para que vea Que donde quiera que vayamos el gigante nos vaquea Y simplemente hago mi trabajo y mi tarea Si quieres batallar te vas a enfrentar con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar y no quemarme en el fuego Si quieres revolver venga a revolver Que hablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo por el excesito y en el todo el oro El enemigo utiliza el bling bling para dormirte Para en sus brazos tranquilos tenerte Para donde quiera y como quiera usarte Como le de la gana No te dejes usar mi pana Gana sana Vese al enemigo déjalo con la gana Usa la palabra que esa es tu pala De gloria y gloria hacia el cielo escala Blanco haciendo parte de este libretto Entrando en acción para que el grintín esté completo Con un ritmo pegajoso directo del gueto Con un flow lindical divino y de respeto En este tiempo los vencedores tienen un reto De llevar este mensaje que ilusiones le ha repleto Por eso no me voy a quedar ni un segundo Que no escucha a Cristo en la solución Si estás en el quieto Si quieres batallar te vas a enfrentar Con un gigante guerrero Cristo me ha preparado para yo entrar Y no quemarme en el fuego Si quieres revulgar Venga a revulgar Te hablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo Por el ejército y en el todo juego Oye, esto fue solo un avance De lo que viene En los vencedores Y no te olvides Dile no a la piratería Dile no a la piratería